Pasaron las semanas y los trabajos de prevención no llegaron al poblado del Colomo. Se trata de los cambios que se tienen que realizar al cauce del vado del Arroyo del Tigre, donde año tras año se han manifestado las inundaciones que el año pasado resultaron desastrosas para las familias de esta comunidad rural del municipio de Bahía de Banderas. Como recordaremos, la madrugada del pasado 23 de agosto del 2020, más de 50 familias sufrieron la pesadilla de despertar y enfrentar los efectos de una repentina inundación en sus hogares, provocada por los causas de los arroyos del Tigre y las canoas, quienes a fecha se desbordaron. A pesar de que las autoridades estatales, como es el caso del CEA, Comisión Estatal del Agua, quienes son los directamente responsables de este tipo de situaciones y tienen conocimiento, son quienes directamente tienen que evaluar la situación, pero hasta el momento no han actuado, dicen, para prevenir esta desgracia. Rafael Peña, presidente del comisario de Giral Saliente, dice que no sabe qué va a pasar ante la nueva acción de esa dependencia del gobierno del estado para evitar otra desgracia. Según el gobierno del estado que no tenía dinero, ahora pues no sé allí qué se vaya a hacer cuando la gente aquí pues le sufre, cada año, porque allí donde está el puente ese del canal que viene siendo ahí en el arroyo del Tigre, allí se tapone a un lado, entonces sofoca, para arriba. Y pues ahí yo creo que sería cuestión de comentar con la secretaría de recursos para ver ellos que también ellos pues dieran su opinión a ver qué se podía hacer ahí. Al preguntarle qué piensa de la posibilidad del derribo del puente de los Tigres ante la poca capacidad de paso de agua que tiene y que fácilmente taponea con ramas y basura e inunda la zona, el representante de Giral comentó. No sé ahí qué sería lo que yo pienso que ahí a su tiempo deberían de que la secretaría de recursos que también vieran ahí si se va a ampliar o algo así parecido, porque en el momento así como está es lo que ha pasado de que se taponea y sofoca para arriba. Está muy estrecho, ¿verdad? Sí. Entonces ahí usted opina que lo ideal sí sería abrirlo de nueva cuenta y ampliarlo. Ampliado, creo yo que sería lo mejor, la mejor opción para esto. ¿Cuántas familias son las que se afectan normalmente, se acuerda? Acá por arriba, pues de unos 40, 50. El caso es que esta Comisión Estatal del Agua no cuenta aún con el proyecto ni con el dinero para realizar estos trabajos de mejoramiento y prevención para evitar que esta comunidad esté en riesgo de nueva cuenta, en donde la gente está agradecida que hasta el momento no han perdido a ningún ser querido, pero las pérdidas económicas han sido importantes. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.